¡Comete la vida! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Comete la vida! ¡Con andan en un castillo! ¡Cocando la vida! ¡Ey, ej, ej! ¡Ey, ej! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sipirón! Todos los días también son ¡Sipirón! Todos los díasonen son ¡Sipirón! Todos los días tienen son ¡Sipirón! Todos los días saben son ¡Sipirón! Todos los días saben son ¡A ver, continuan! ¡Arriba! ¡Arriba el sangre con el azul! ¡Suscríbete al canal!